Hace poco realicé un videoblog y me dejé muchas cosas en el tintero, pero porque estaba nervioso. Ahora que lo hago sin cámara, déjame que me explique. Estoy leyendo lo que estoy diciendo, pero antes la presentación. Bienvenidos a Crónicas Postales, un fuerte abrazo desde lo más profundo de la tostada de Pou. Antes de continuar me gustaría contaros que quiero realizar un reto de lectura. Estos días me invaden por las redes sociales muchas propuestas para este nuevo año, así que no voy a ir al gimnasio ni a estudiar inglés, pero sí que intentaré leerme 12 libros y hacer sus reseñas. Es una excusa para salir en el vídeo, tengo que hacerlo. Ahora sí, empecemos. Todos aquellos que me siguen saben que estoy trabajando con mi cuarto manuscrito, siguiendo las pautas de Joseph Campbell, que podemos darle una oportunidad. Pero tiempo al tiempo. Todo esto viene a que no sabemos leer al día de hoy. No me vale que los tiempos cambien, no se lee igual que hace unos años. Yo soy más de escribir y leer que de vídeo. Yo soy escritor. Te equivocas si piensas que soy un blogger. También estás equivocado si piensas que soy redactor. Yo soy creador de contenido. Soy un mago. Soy un ilusionista literario. Un coperfil de las letras. Soy escritor. Soy un autor. Ahora te preguntarás qué es toda esta mierda. Pero esto pasa en todas las profesiones y redes sociales. En la fotografía hay los que hacen fotos y los fotógrafos de verdad. En YouTube están los que suben vídeos y los que crean contenido. En la escritura están los bloggers que piensan que saben escribir. Y los autores de contenido. Yo soy un creador de contenido. Que tú no me conozcas eso es otra historia. Pero yo escribo sin tener que usar el hipervínculo. Escribo sin tener que abrir mil páginas web para saber lo que estoy leyendo. Escribo una frase y en tu mente ya sabes lo que estoy hablando. Sin usar la Wikipedia. Escribo sin tener que pinchar el link de la referencia. Soy de los que le jode estar leyendo un artículo y tener que ir pinchando en los links para saber lo que dijo el autor la semana pasada. Escribo contenido sin faltas digitales. Escribo como se escribía hace muy poco. Soy de los que sabe usar los 140 caracteres. Recuerdo la última vez que leí un artículo hablaba sobre la existencia del Big Bang y terminé sabiendo que hace 30 años dos profesores de química de Madrid desarrollaron un modelo matemático para cuantificar la capacidad refrigeradora de un botijo. Lo sé, queréis que hable algún día de los botijos y sus cosas. Me lo apunto. Todo esto viene porque en mi primer manuscrito todo el contenido estaba pensado para complementarlo con un móvil. La idea no es mía. Quise copiármelo del libro de España S.A. de Miquel Silvestre de la Editorial Barataria. Es un libro que se entiende cuando usas la Wikipedia. Esto lo descubrí cuando hice la reseña para la misma Wikipedia. Un artículo que no ha sido aceptado por la misma comunidad o por los mismos administradoras. Cosa que no entiendo. Por cierto, si alguien ve o escucha este video podcast o por mis suscriptores hay alguien que escriba, participe o esté entre la comunidad de Wikipedia que sepa que me encantaría participar en ella. Mentira. Todo el mundo sabe que es mentira. No tengo tiempo para meterme en ningún follón más. Me gustaría, pues claro, pero me es imposible. Pero considero que el mundo de la Wikipedia es un mundo muy sectario y muy cerrado. Dije que algún día haría la reseña del libro de España S.A. Seguramente será en el siguiente video. Pero suelo decir que es un libro difícil de leer. Es imposible de absorber toda la información que lleva en una sola tirada. Necesitas de información extra como la Wikipedia o de la misma búsqueda de Internet. Por ejemplo, yo no conocía a Guy Muntai. Puede que tú sí, yo no. Para quien no lo conozca, es el protagonista de la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451. Escrita en 1953. Donde Muntai no es un bombero, es completamente lo contrario. Es una persona que se encarga de quemar libros. Miquel Silvestre relaciona la falta de libros con Guy Muntai. En el mundo de España S.A. solo hay un libro de 5.000 hojas cosidas y encuadernadas en cuero rojo. Que forman, como he dicho, el único libro existente. Porque los demás fueron eliminados y sustituidos por archivos informáticos. Borrados después de su digitalización por un virus informático llamado Guy Muntai. Un pirómano de libros digitales. Es un detalle que yo no conocía. Es un detalle que se repite durante todo el libro. Que solo me di cuenta cuanto realice la reseña. Fue en el momento de la búsqueda de información. Te das cuenta de lo que esconden esas palabras y esos nombres. Es un libro que me gusta muchísimo. Y me lleva al odio de tener que leer los artículos por hipervínculos. Eso me lleva a declarar públicamente que los que realizan blogs no tienen ni idea de escribir. Es muy bonito contar historias y luego solucionarlo con un hipervínculo. No, 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 no. Las cosas no se hacen así. Si escribes, escribes todo lo que tienes que escribir. No pongas hipervínculos. Y aún más, si lo que enseñan son artículos para el mundo literario. Es decir, los mismos bloggers son pseudoescritores. Lo siento, no soporto el hipervínculo. Y hasta aquí el video podcast de hoy. Espero verte en el siguiente. Me apunto lo del botijo. Para un próximo video podcast, el placer ha sido mío. Un fuerte abrazo desde lo más profundo de la tostada de Paul.